ya bueno buenas tardes sean todos bienvenidos al episodio número 33 de tu historia cuenta en el canal culturiza tv hoy nos pusimos poéticos nos pusimos literarios nos pusimos artísticos han estado viniendo ya muchos raperos muchos poetas urbanos hoy tocó el turno a la vieja escuela a la de antes a la poesía está con nosotros el señor lupe poeta por ahí lo encuentran en facebook así y pues cómo está señor bien bien cómo se encuentra pues bien poeta y pintor poeta y pintor y loco es el apellido la locura por aquí nos trajo varios libros también es escritor tiene 20 libros ya en su haber ni siquiera 30 no faltan 10 sí y pues aquí vamos a conocer un poco de la historia del señor lupe y pues todo el bagaje cultural que nos pueda dejar este cómo era usted de chiquito o sea desde chiquito bien bonito bien bonito con unos ojotes y un y bien no pues lo que pasa es que yo siento bueno a lo mejor yo siento que por ahí viene la vena del arte mi abuelo tocaba en una orquesta en una orquesta municipal sí de aquí pues hace como unos 70 80 años y esto estaba vestía de de manta era pues indígena no te digo que sí 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 yo vengo de madre indígena y este yo iba a la casa de mi abuela y tocaba el salsafón pues a mí me fascinaba eso y ahí yo siento que ahí fue cuando empezó la sensibilidad y luego por lo seguía porque a veces tocaba en los barrios y luego allí en los barrios pues eran ver las danzas sí el color de las hireris y ver las artesanías también porque se juntaba todo en un 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 este evento cultural vale y bueno pues también la religión pues era parte de clave pero pues yo me impresionaba mucho eso y ya de repente pues me empecé a dibujar y a pintar a hacer copias bonitos desde las caricaturas que veía en ese tiempo se acuerda cuáles eran me mimpingüín este que es chano calimán calimán y los copiaba de los cómics algunos sí se hacía los cómics pues dije pues como que por ahí no va no ajá ¿cuántos años tenía en ese entonces? como unos 10 años 10 años ya y pues en la escuela y luego conocí un amigo un vecino que él dibujaba y era más grande que yo sí y pues me impresionó como tenía una libreta y hacía dice este paisajes y pues me impresionó y le dije oye yo quiero hacerlo como le haces tú dice ah pues vente pues era mi vecino sí y ya pues me enseñó más o menos a poner color y eso los tenía en libreta él los hacía en una libreta de esas largas un blog de dibujo pues y bueno escribe de esas pues sí a veces no me cogan en el comercial y entonces o nos lo pagan o nos lo pagan entonces esa fue mi iniciación y pues la regué un día me prestó la libreta y en la escuela la llevé pues a porque pues iba haciendo mis diseños y un chiquillo lo vio y dice tú haces eso y yo pues muy atarante sí y entonces la maestra me dice y por qué no haces uno para el periódico mural ya es que se usaba mucho eso ya casi y sí hice uno pero pues como no era mía la libreta le entregué pero yo hice un patito bien bonito con un lago y unos arbolitos y pues lo pusieron yo me sentía casi artista y luego cambiaron de maestra y ya llegó otra maestra y dice que tú dibujas le dije pues ni era cierto no, ¿sí dibujaba? pues sí dice haz un dibujo para el periódico dije otra vez sí ¿en qué primaria iba? en la Camorlinga Camorlinga famosísima mi maestra era luz de una luz sin este no me acuerdo bueno el chiste es que ¿qué crees? llevé un dibujo chingón el patito el laguito lo mismo que había pero no sabía otra pero pero sí lo lo volví a hacer pues lo volví a hacer sí porque se destruye y ya se veía más chido que la primera vez no, igual no y bueno pues ahí ya ahí empecé a me dijo un amigo de ir a la escuela que también pintaba Kinkosa Víctor Kinkosa vikingka le decían él sí pintaba y él también ponía sus diseños pero él ponía muchos diferentes y yo pues el mismo hasta que me dijo la maestra pues ya es otra cosa y como ah bueno un ganso no pues ya me puse a dibujar y empezaba a ver por ejemplo ya las obras de arte ya me interesaba de los artistas de Picasso y esas cosas los muralistas Diego Rivera Orozco los grandes pues eran tres no también estaba de la segunda generación está Salse de la segunda generación y bueno así pasó y ya después me fui a estudiar aquí en Uruguapan Bellas Artes hicieron una escuela que se llama Félix Par se llamaba se llamaba y ahí estudié era gratis y era de Bellas Artes y seguía teniendo 10 años o ya tenía no no pues ya tenía como 14, 15 ya había pasado toda una historia y pues ahí aprendí a dibujar a diseñar y a grabar y luego me fui a Bellas Artes a Morelia ajá fui a estudiar ingeniería civil pero me gustaba más el arte y mandé a volar la ingeniería civil y me metí a Bellas Artes por lo general también relacionas mucho la arquitectura con el arte sí pero no había arquitectura yo iba a la arquitectura y no más había civil no había como a los 5 años la criaron sí y pues la entré a civil pero también había pues cierta relación con el diseño un roce pues pero el otro sí era de hacer maquietas y de no era más cotorre me gustaba pero bueno pues así pasó para no hacerte la larga así fue como empecé este para usted qué significa o sea una obra de arte qué tiene que tener o qué es porque muchas veces vemos dibujos que parecen fotos ajá y obviamente eso para mí es una obra de arte porque es difícil llegar a hacer hiperrealismo ajá pero también muchas veces o el arte abstracto que está hoy de moda también que pintan dos un rectángulo de un lado y el otro de otro color ajá este qué qué es lo que para usted significa realmente que sea un dibujo muy bueno una obra de arte qué debe de tener o pues mira es muy este difícil pues catalogar la obra de arte pero sí debe tener bueno un principio que tenga estética que sea original por muy mal que sea el cuadro que sea original y que tenga técnica o sea que esté bien bien realizado y ahí depende del formato o del ismo porque cada ismo como el abstraccionismo el surrealismo y todos los cubismo y bueno entonces ya depende de cómo por ejemplo Picasso destruye la forma y construye una nueva forma ¿no? sí pues muy rara no le interesaban a la gente los cuadros de Picasso pero él sí sabía pintar así como sí clásico él sabía pintar clásico si a la escuela nos enseñan a pintar clásico y luego ya hagan invéntele ¿no? y sí este entonces había que ver porque algunos dicen no pues Picasso no es artista igual que decían de José Luis Cuevas sí pero sí no pues sí son artistas nada más que cuando estaba con el maestro Salce ahí en Morelia me decía mira el panadero es el que hace pan ya después vemos si está bien o mal hecho el pan sí pero primero sabemos que hace pan y es panadero y el pintor es el que pinta es pintor después vemos si es buen pintor ¿no? y bueno pues hay obras que son muy sencillas como las de Frida sí que eran un poco intimistas no hacia su persona hacia su dolor y que nunca se las compraron y ahora son las que valen más pero ese es el mercado del arte está en el caso de Van Gogh también de Van Gogh también nunca compraba y las tenía abajo de su cama y después ya ya se quitan las orejas y está vendiendo muy bien pero es mercadotecnia y tendrá también que ver mucho el trasfondo que le dan con su historia para que su arte después valga como usted dice que después que se cortó las orejas y todo eso ya como que tomó un realce y ya como que entró en el ojo en realidad este lo descubren después que si era que si tenía una nueva propuesta que ofertara hacia la nueva pintura y en ese tiempo estaban los impresionistas y él tenía algunos que eran muy interesantes ¿no? como impresionista entonces pero mira hay muchos artistas que son muy buenos como pintores pero también bien desconocidos si y otros que fueron malos pintores son muy conocidos yo por ejemplo yo no le quiero tengo mucha fe a la obra de Cuevas sin embargo pues es muy conocido a nivel internacional yo me gusta más la obra de Salse que dice que fue su maestro fue mi maestro como un año más o menos pero bueno entonces todas esas características de los diferentes sismos pues son rupturas con respecto al arte como Duchamp pone en un en una exposición de un museo de arte contemporáneo un migitorio es muy famosa esa historia es muy conocido y entonces ¿qué pasó ahí? pues dice eso no es una obra de arte empieza a cuestionar nuevamente que es una obra de arte y le lo conceptualiza ¿no? le pone una historia a eso y eso ya le dio entonces hay muchos este nuevos pintores o este artistas que empiezan a hacer cosas extrañas también ¿no? pues yo hacía ¿te acuerdas el que hacía ponía las pinturas y las revolvía y luego ya eras una obra pero se veían preciosas después yo bueno él inventa esa técnica y era muy era abstracto lírico le llamaba él y así cada uno de los artistas que tienen alguna aportación a lo mejor en el momento no no se tome en cuenta en la historia del arte ¿no? pero después si cuando por lo regular cuando se muere dice ay era bueno en su vida si 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 era embajada embajada iba más rápido este usted usted ¿en qué se inspira para para pintar sus cuadros? ¿los hace como con una temática indígena aquí o sea pues de aquí de Michoacán a los colores bueno si me inspiro mucho mucho en el color y en en la este cultura indígena yo estuve trabajando en Tepit Nayarit con los coras si los coras de Tepit tienen unas cosas preciosas que hacen ¿no? mucho color ya ves que hacen unas figuras muy extrañas de del peyote de los dioses yo soy del peyote pero bueno pero tienen mucho mucho color lo hacen con estambe o con Shakira ¿no? algunos cuadros muy hermosos y yo estuve con Mariano se llama es muy reconocido en Estados Unidos pero bien bien pues es cora ¿no? vestido y todo o sea mero indígena y le decían que era chamán porque porque ahí se le respeta mucho al que aprende a dibujar al que sabe diseñar ¿no? y él tenía mucha habilidad y sin embargo por ejemplo no es muy conocido como artista pero si vende la obra como como si fuera artesanal ¿no? como los los artesanos y la venden en las mejores boutiques de Estados Unidos porque es curioso pero si es artista pero no es reconocido bueno o sea así hay muchas variables sí por ejemplo Javier Marín de aquí de Uruapan no si lo conozcas no no lo único o pues es que es la mera esculturas gigantescas en el centro ah las de madera de madera no son de resina las cabezas esas son de Javier Marín Javier esas cabezas las venden como en 600 mil pesos no pero es que es bueno sí o sea para hacer eso me imagino que no es de dos o tres semanas no si tarda pero pero es muy conocido mundialmente sí sí más en otros lados que aquí sí hace poco lo invitaron y no le no le querían pagar el traslado de la obra eso eso hemos estado hablando con muchos artistas urbanos que han venido que muchas veces viene alguien de fuera y le dan las perlas de la virgen y a los de aquí adentro ni los pelan no les quieren pagar este la tocada sí es clásico y no sé dónde bueno desde que me acuerdo la cultura del poder o de los administradores del del poder es que el arte es gratis no te lo quieren pagar los artistas no comen no no pues con aplausos pero si vas por ejemplo en otros países haces una exposición te la paga sí de hecho hay un artista aquí ahorita urbano muy muy que también estaba trabajando en otras partes del país fue el que pintó el puente de la papelera este él sí está trabajando pues y hay otros que también son muy buenos pero también lo que usted decía a veces también cuenta mucho cómo te promuevas sí porque puede ser muy bueno pero a lo mejor no eres muy bueno enseñando lo que haces o promoviéndolo ah bueno ahí está otra clave por ejemplo este José Luis Cuevas cuando vino a dar una conferencia en Morelia y yo fui y nos dijo una clave muy clara dice miren aunque sea que sea creativo su dibujo ya es su pintura es buena pero tienen que el 50% de las ganancias tienen que usarla para su promoción y él era muy buenísimo para la promoción sí y andaba en París haciendo obra y hacía murales este cómo le llaman así como efímeros y luego después del mural contrataba a los bomberos y y quemaba el mural entonces todo eso era un show no sin embargo eso atraía a la prensa atraía a la promoción y entonces pues se la va a conocer y entonces ya le invitaban a los museos sí pero él tenía pues ese ingenio sí pues hacía un concepto pues o sea también como un eso de arte efímero no sé si conocen la marca de ropa supreme ellos utilizan esa esa te vamos a cobrar por esa marca ellos utilizan esa ese esa mercadotecnia para vender sacan una playera y es la única que van a sacar y toda la gente quiere ir a comprar esa entonces con esas con esas obras de arte efímeras pues toda la gente quería verlas de ya porque no iba iba a desaparecer pues sí y también pues hay muchos conceptos contemporáneos con respecto en los museos no que ponen una flor y eso es arte sí o una bolsa de basura o un bote de basura y y pues impresión y eso va de cincuenta mil pesos de quién es de lugupe entonces no pero bueno es parte del show entonces sí hay gente que que improvisa con respecto al arte pero sí sí tiene que tener ciertas lo que preguntabas ciertas características para qué llegar a ser obra de arte no sí yo yo siempre me había preguntado eso y una vez estudié psicología y una vez en un taller de manejo de emociones este nos dijeron no pues traigan colores pinturas este vi una cartulina y dije ah caray eso que tiene que ver con la psicología pues el maestro nos dijo este nos puso en un estado cada quien en un estado diferente unos enojados otros felices otros y nos dijo pinten y nos pusimos a pintar y ya después nos dijo porque yo siempre me había preguntado porque hay gente que llora con las obras de arte o sea ve un cuadro y llora o hay gente y yo decía o le da risa también sí o sea le mueve emociones yo decía pues por qué ya nos puso todos pusimos alrededor del salón nuestras pinturas y ya todos nos puso a apreciarlas nos dijo qué sientes con eso no pues yo me siento confundido con esa pintura porque está así el color y fue cuando entendí dije entonces a lo mejor así se debe de apreciar un cuadro de pintura porque también tenemos que aprender pues esas cosas es como para probar un buen vino debemos de saber cómo las métricas sí las métricas no y tienes que ser un catador sí porque si cualquier pinche borracho como yo pues no 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 sé ni cuál me dan nomás aquí hay whisky bueno entonces te digo tiene muchas variables y es multicausal cuando se dice que la obra de arte tiene valor pero en realidad pues también está entrelazada con la promoción y la publicidad sí la mercadotecnia la mercadotecnia mientras jugar un papel muy importante ahí y por ejemplo el que compra la colección por decir algo de Frida ¿no? que seguimos con Frida compra alguna obra muy económica cuando aún vive o cuando ya está muerta pero pues nadie las compraba no la compra y entonces la mete al mercado y entonces la vendía como Botero por ejemplo Botero pues sin su hermano era estaba en en la mafia de los de Colombia y entonces y aquel pues no tenía promoción le pagaba y valían ¿qué? 200 mil pesos una hoja que sacaras en los libros de arte y las pagaba pero pues uno ya está todo jodido no quiere dar 200 pesos pero fíjate lo que vale y sigue haciendo eso la mercadotecnia sí entonces pues lo hicieron crecer mucho lo inflaron por sus gordas pero bueno es parte pues que hay que entender del arte pero bueno pues hay hay otras cosas que se pueden hacer en en el arte pero en realidad no lo hace uno por ser artista sino más bien por como terapia o por placer ¿no? ya si algún día es que bueno si no no pasa nada si por la necesidad pues de expresar de expresión si una vez este por ahí platicaba yo con un amigo y me dice estamos platicando sobre este proyecto me dice ¿y tú por qué tienes el canal? y digo es que yo yo necesito la tengo la necesidad de decir lo que siento lo que pienso y ya sea en video o sea escribiéndolo o sea haciendo un dibujo o sea yo ando siempre viendo cómo poder hacer para que la gente vea lo que yo pienso bueno pues esa necesidad la tenemos todos pero no todos le entramos a la expresión ¿no? y y el que le entra pues lo usa como terapia el que le entra al arte a la literatura a la poesía a la pintura a la danza le entra primero como necesidad de expresión y luego como terapia y luego pues ya se clavó ahí ya se queda ¿no? para siempre ya valió sombrero es muy absurdo sorbente pero también es muy este alivian pues te alivia muy bien el arte no es una buena terapia lo le vacía mucho pues su alma ¿no? para que entren nuevas cosas pues más que el alma el pensamiento porque me decían ¿dónde está el alma? el alma busca y busca y no la encuentran sí pero bueno en literatura es muy común que digamos sobre el alma pero tiene connotación más religiosonas ¿no? de que el alma te mueres tú y el alma se eleva pues muchos doctores han destazado a los humanos para ver dónde está el alma y no la encuentran pero bueno de hecho por ahí dicen que pesa ¿cuánto? sí ¿60 gramos? algo así sí que porque han pesado pues cuerpos sin alma y otros con alma cuando tenían vida y cuando recién mueren y que pesan menos 60 gramos ah bueno lo que pasa es que en 21 gramos el alma los griegos decían es el ánimo es la energía sí y cuando estás tienes ánimo cuando estás vivo tienes energía tienes ánimo cuando estás muerto te acabas la energía y sueltas tu cuerpecito y por eso pesas menos sí no porque tengas alma muy muy es ligera sí yo creo que eso tiene mucho sentido porque no sé si usted se ha fijado que cuando va una báscula y se pesa si se está moviendo pesa más sí y yo no entiendo por qué si es la misma masa pues sí no pero el movimiento la energía la energía y bueno pero eso son este aparte algunos pues si creen en el alma yo no creo pues pero bueno a veces si uso como como estructura literaria no uso mi alma y que para ir para acá pero pero no no creo por ejemplo en el concepto del tiempo no creo en el concepto del infinito ay 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 vamos a platicar lo que pasa es que el tiempo lo inventó el hombre sí y o sea la medición de hecho en el año mil ochocientos cincuenta y cinco me parece antes de cristo o después 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 cuando ya estaba el calendario juliano que es el que tenemos el papa gregorio segundo me parece le quitó diez días a octubre para para pagárselos a las seis horas con once minutos que tienen de más y por eso se hace el año bisiesto entonces como usted dice si le puedes quitar días y poner al calendario es una construcción humana pues sí pues el tiempo lo inventó el hombre no existía el tiempo así como inventó la escritura sí y los jeroglíficos los la escritura con uniforme que era en mesopotamia en grecia ahí encontraron los primeros escritos ya sí eran puras figuritas sí y regresamos a ellas si te fijas ahora en en el guatay nos comunicamos con con figuritas sí sí o sea seguimos otra vez la misma tesitura de hace le regresamos al inicio cuatro mil años hace cuatro mil años ellos descubrieron una poetisa en en mesopotamia que escribía con figuras sí y entonces no la podía leer hace como mil años la leyeron o sea estuvieron investigando y por qué pues qué dice qué dice y después leyeron y por ahí la tengo está muy interesante no la su poema es un poema y y le dan el crédito que fue el primer poema que se hizo en la humanidad porque pues no le encontraron en las tablillas de de barro que hacían ahí los mesopotamia y fue una mujer y fue una mujer bueno a lo mejor las otras tablillas no las encontraron pero a lo mejor había más no pero el tiempo pues también pero bueno a partir de ahí esa es la primera escritura que era la cuñiforne eran como cuñitas no y como pajaritos sí un triángulo sí sí eran un ojo y hay cosas así que eran más gráficas no sí y ellos sí sabían el significado pero bueno así se empezó a inventar la escritura pero pues después el hombre tuvo necesidad y fantasías de pues por qué estamos aquí y quién inventó el universo y ya pues salieron los religiosos dijeron que Dios y los que eran materialistas del materialismo dialéctico decían no se crió solito con el Big Bang Big Bang que lo cual ya esa tierra está muy desechada no existió el Big Bang la implosión y la explosión no más bien este un nuevo científico dice hace como un mes salió esa noticia muy buena y a mí sí me partió pues mi pensamiento porque dice siempre ha existido el cosmos dice ni que Big Bang ni que nada siempre ha existido nada más que nosotros no tenemos la capacidad de entender eso y dice no lo inventamos que apareció desde una una pequeñísima forma y explotó y se hizo todo el universo dice esa teoría no sirve es que el ser humano tiene la necesidad de hacerse narrativas para poder lidiar con la realidad sí pues es que tiene muchas incógnitas porque estamos en la tierra para qué para qué cuando apareció el primer hombre la primera mujer cómo se crió el ser humano o los animales y bueno la salida más fácil pues Dios los crió ya se acabó la incógnita pero los científicos tienen muchas dudas con respecto a eso y luego pues algunos critican dicen ah entonces Dios crió eso sí y quién crió Dios no él ya se había creado esa es la teoría que saque este ya está todo creado y Saramago el premio Nobel de literatura hace como 10 años dice y dice Dios sí existe en la mente del hombre pero afuera no rigen las leyes del universo era muy de Einstein sí pues también Nietzsche Nietzsche sí también por ahí Nietzsche decía algo que me impresionaba dice entre más pensamiento y más reflexión tiene el hombre siente más dolor sí si entre más piensas y más reflexionas te causa más dolor los acontecimientos sí sí de hecho por ahí también no sé si ubica una serie que se llama Ricky Morty es una caricatura que está ahorita nueva pero habla de eso o sea él es un científico como los de volver al futuro y otro muchachito el muchachito está no es muy inteligente y el científico es muy inteligente es el contraste pues sí y el científico tiene esa necesidad de las respuestas porque ella anda viajando por el tiempo para ver por qué pasaron cosas por qué está el humano y el muchacho sabe que pues existimos le vale gorro lo demás sí y que vamos a morir y que entonces él trata de disfrutar la vida y como usted dice o sea muchas veces estamos preguntando tanto por qué esto por qué aquello se nos va el tiempo y dejamos de disfrutar lo que tenemos ahorita por estar buscando preguntas que respuestas que no vamos a encontrar nunca pues sí yo yo me di cuenta ahora que hice el último libro que la regué yo no sé para qué escribo mejor me veo dedicado a vivir y me dediqué a escribir y dejé de vivir en ese tiempo que escribía pero estaba viviendo su pasión pues también pues también pues era es pasión y es devoción del arte porque a ver ahorita ya vamos a entrar también a la literatura ahora sí de veras porque ya vamos a platicar hasta del de Dios y el diablo y el universo y ahora sí vamos a aterrizar a lo que veníamos a lo que veníamos no pues ahora sí que que este formato es así es muy libre o sea es conocer a la persona este también por qué piensa lo que piensa por qué cree lo que cree y o sea duramos casi una hora y media entonces o sea que hay o sea que hay la desnudas exactamente exactamente este cuántos ¿saben cuántos cuadros tiene más o menos? ¿yo? o no tiene tiene tantos que no no tampoco tampoco no no si bueno lo que pasa es que vendo algunos ¿no? sí en el proceso he vendido y otros me han robado y bueno se va a comer sí me robaron una vez en mi casa pero siempre dejaban los cuadros sí pero un día llegaron no vieron nada y se llevaban los cuadros y eran los únicos que tenía y andan en el mercado negro de arte por allá pero bueno pero no no creo que se los compren no son tan tan todos los que lo van a comprar pero bueno no pues yo yo siento que he hecho como unos 600 600 ¿se acuerda cuál fue el primero? sí una naturaleza muerta me acuerdo en la escuela nos ponían ahí en una mesita sí sí un florero y una botella y unas naranjas unas peras que para las sombras sí para aprender pues a a a observar la naturaleza y a interpretarla en el diseño sí exactamente sí yo lo hacía así y esa fue la primera que hice que me acuerdo en en la escuela Félix Pada esa la la vendió o la tiene ahí o es de las que se robó no esa la tiene una hermana órale le gustó y se quedó con él ¿hace cuántos años de eso? no como unos 50 50 años 50 años tiene esa pintura sí no pues ya tiene historia pues no te crees que es la granura pero pero este pues a mí me me gustó y como ya dominaba mucho porque nos habían enseñado primero a a usar los colores a desvanecer a claro oscuro entonces ya dominaba eso pues le hice muy realista y eso es fotográfica casi ¿no? y eso les gustaba hiperrealista más sí la obra y eso les gustaba pues le gustó a mi hermana pues déjate él la tiene y el señor la tenga pero bueno el estilo que que hace ahorita ¿cómo se llama? ¿es propio de usted? pues yo siento que sí sí yo no he visto en otro lado pero pues no has visto lo que hago ¿cómo no? sí sí he visto cuadros que que saco a veces sí pues sí de hecho antier o por la semana pasada estaba haciendo unos trazos ¿no? en uno vi que subí una foto ah sí estaba haciendo un para un congreso nacional de artes un cartel pero yo lo hice en cuadro porque me dejo ahí con los codos sí era una danza la danza de los cúrpites sí vio algo así como metamórfico pero pues apenas estaba haciendo la línea sí estaba trazando pues y atrás también tenía unos y sí he visto unos que tienen pues por eso le digo que están muy coloridos y tienen ah pues tengo pues la influencia de los indígenas purépechas pues yo tengo pues sangre indígena ¿no? y también de los coras y de los lugares donde yo iba a hacer murales con un grupo que que es este me invitaron se llama el TIC de investigación plástica andamos en las comunidades haciendo murales sí pero pues ahí también nos nutría mucho el como los artesanos hacían sus sus gorros sus prendas con mucho color sus ollitas y bueno el domingo de ramos yo me emociono ahí viendo todo el trabajo que tienen y cuando lo hace sí pues ya faltan 15 días algo así ¿no? sí y veo con qué facilidad agarran la olla y pum 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 así ya yo no puedo hacer eso pero hasta la va volteando ¿no? sí la va volteando y luego no y el pinche pincel tiene los pelos así sí y pero bien que le atinan y hacen la florecita sí bueno es una habilidad que trae y entonces bueno es parte pues del arte nada más que algunos le llaman el arte menor y el arte mayor pero nada son artistas también tienen mucha sensibilidad pero bueno como hacen diseños repetidos y por eso no les dan el valor de autenticidad pues que es el concepto que tiene acá lo ven como industrializado pues como artesanal sí arte sanal pero bueno es un concepto despectivo sí y ahorita que mencionaba que también recoge como colores y así ¿usted cree que exista la originalidad? no hay totalmente no o sea si hay parte de la creatividad del ser humano ¿no? pero siempre tenemos ya una carga cultural muy fuerte una influencia porque lo que ves por lo que escuchas por lo por todo eso hay una carga cultural y ya está introyectada pues en tu pensamiento y en tu en tu ser en tu esquema referencial como el libro de los cuatro acuerdos pues ¿cuál es tu? del doctor Miguel Ruiz que se llama que dice que ya tenemos estamos domesticados no pues si es cierto desde que nacemos ya tenemos algunos genes ya bien estructurados y esas influencias y más tu creatividad pues ya no es totalmente original ¿no? pero de alguna manera si vas haciendo ciertos aportes ¿no? de creatividad pero como que ya ya tienes los modelos ¿no? si ya está influenciados pero bueno eso no hay problema pues todo todo el mundo lo tenemos ¿no? si no soy el único sino todo el mundo tenemos ya ciertas referencias aquí por ejemplo visuales en el caso de las artes plásticas sonoras en el caso de la música y visuales y sonoras en el caso de la de la literatura ¿no? entonces es muy difícil definir por ejemplo lo que tú me pensabas al principio me acordé ahorita de ¿te gusta Beethoven? si me gusta cómo suena la música no soy conocedor no te gusta Beethoven nomás la música de Beethoven no era así este separar la obra del autor pues no yo me refiero es para explicarte qué es el arte ah si yo no sé nada de música si pero si escucho la quinta sinfonía de Beethoven me emociono o para Elisa y me gusta si o pues también bueno cualquiera de la obra y me emociona no sé ni qué por qué pero me emociona pues y ese es el arte precisamente cuando vas a un museo y ves una obra y te impresiona te emociona como decías tú cuando hicieron los ejercicios de psicología acá también entonces tú al ver una obra aunque no sepas arte o como yo no sé música pero me emociona la música si aunque yo no sepa danza pero me emociona como hacen poemas con el cuerpo cuando bailan si o sea son son no es fácil describir pues qué es el arte no si y ahí pues también como a unos nos emociona una cosa y a otros otros entonces es donde ya es mucho más difícil definir qué es arte porque a lo mejor a mí una pintura yo digo esa no porque a mí no me emociona pero otros sí pero otros sí entonces el arte pues al fin de cuentas acaba siendo pues ahora sí que lo que le emociona a cada quien sí sí pues el arte es emoción pues y es creación pero como tú preguntabas es original pues una parte sí ya pero sí pero lo que sí es es fantasía el arte es fantasía como la ciencia sí y como como la religión y como la filosofía es pura fantasía del hombre que que ha ido construyendo para conformarse sentirse bien en el planeta ¿no? y y vivir mejor pero pues en realidad no tiene nada eso que dice de que es fantasía me vuela la cabeza porque dice que la ciencia si un científico escucha esto va a decir pero volvemos a también a tocar este una frase de Einstein que él dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento ah pues es fantasía sí ah pero fíjate lo que es fantasía hoy mañana es realidad exactamente y ahí tienes al creador de iPhone sí ah bueno pero lo que es realidad hoy mañana puede ser fantasía porque otro que vio otra realidad concibe otra realidad realidad al principio pensaban que la tierra era plana ahorita esa era surrealidad ¿no? y y entonces ¿por qué los barcos se caen? pues porque está plana y se van caminando y pum ya no nos vemos pero no era por el horizonte bueno todo y por eso le llamaron este el planeta tierra sin embargo ahorita es la redondetagua sí ¿por qué tiene más agua que tierra? sí entonces ¿por qué le pusieron es absurdo no? y le pusieron planeta porque era plana ¿no? sí 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 yo nunca me había puesto a pensar en la etimología de esa palabra bueno resando en las etimologías también no sabías bueno a lo mejor se lo sabes ¿no? porque ¿cómo nacieron el nombre de los días que es lunes martes miércoles jueves bien y sábado por la luna Marte Júpiter Saturno sí los inventaron los griegos sí bueno fíjate y gente y el de los meses también es lo mismo sí los meses pero son cosas muy sencillas que cotidianamente estamos conviviendo con ellas pero no sabemos el origen a veces le pregunta a la gente ¿qué significa tu nombre? ¿no sé? sí bueno y pues también por ejemplo universo pues quedó desfasado es multiverso porque antes pensaban que nomás era uno y era la galaxia aquí donde estamos ¿no? en la la vía láctea y decían no pues no estamos en una galaxia y esta enorme infinita lo cual el concepto infinito no existe pues todo es finito pero ellos decían que sí y este y ese era un concepto que se tenía hace todavía 30 años después descubrieron que había muchas galaxias muchos universos pues entonces dijeron pues multiverso sí entonces fíjate cómo se va atrás tocando la idea etimológica del pensamiento lo que es realidad mañana no lo es es lo que te dice la fantasía entonces la ciencia también es fantasía también es creada del tiempo lo inventó el hombre el hombre se imagina cuando llegó al planeta tierra pero no pero dice que viene de un aerolito que llegó la agua ¿no? y que los gérmenes y todo para constitución de los animales y las plantas venían de un aerolito entonces bueno es imaginación ¿no? pero la realidad no lo sabía sí sí es cierto eso nunca me había puesto a pensar desde ese punto la ciencia pero sí también pues ahora sí que sale de la mente pero no te preocupes que los científicos se enojen no se enojan ellos bien que lo saben sí y Einstein por ejemplo estuvo inventando investigando y él fue que en su en su pensamiento dijo ¿sabes qué? siento que el universo nació a partir de los agujeros negros y Hawkins el cuadrapécico te jodas el científico pues que se jodan ese poco él dice a chingado tenía razón Einstein ya después incluso hay una foto de la NASA donde ven un agujero negro y ya los investigadores se fueron a enfocar en eso y bueno ya descubrieron que es un espacio vacío que mucha energía y que se consume todos los planetas y los y lo que hay alrededor de él energía oscura y materia oscura es materia oscura pero era fantasía de Einstein sí porque nunca había ido a verlos sí por eso te digo que la que la ciencia es fantasía es creación del hombre sí pues de hecho se sabe que Einstein no era muy ducho en matemáticas él tenía mucha gente ayudándolo a hacer las fórmulas pero lo que le ayudó mucho era eso la fantasía la imaginación de ahí pues la frase sí sí y luego por ejemplo no le gustaban los números no el gran el gran este matemático sí lo cambió por las letras sí mira esa es muy conocida universalmente esa fórmula sí y hay otras pero bueno pues por ahí va entonces el arte también pues llega a ser parte de la fantasía como la ciencia no como la religión como la psicología y uno piensa no pues es ciencia pura pues cual pura pura ciencia pura no se lo tomen tan en serio y también hay que jugar pues con las ideas con las palabras con las imágenes y eso es cuando entra la literatura la poesía este la poesía llegó ya después que la pintura subida o iban casi a la par siento que más o menos igual sí empecé a escribir cuando cuando me di cuenta que cuando descubrí que que quería a alguien a una chiquilla de la secundaria fue la que la que detonó pues sentí emoción al verla y entonces empecé a escribir que qué bonitos ojos y qué bonito pelo güero tenía un pelo así como de oro no güero no sé si era de veras el pelo de güero pero era pintado pero a mí me valía sombrero que fue cuando me inspiré y casi la mayoría empieza uno por poesía intimista no sea sentimentaloide y un poco hacia el amor no cuando descubres esa sensación algunos ya allí se quedan pero otros le vamos siguiendo dando vueltas no sí hay una hay un hay un rapero que yo admiro mucho porque hace podría decirse poesías muy buenas y él y él en una ocasión habla de eso dice este yo no hago canciones de amoríos baratos y esas cosas porque como que se le hace muy fácil escribir de amor usted cómo piensa sobre eso o sea si es más fácil escribir de amor que escribir de la sociedad escribir de la vida o cosas así alguna poesía no yo siento que no este bueno a mí se me dificulta todo del amor del infinito de la creación tengo un poema que se llama la creación de la creación sí y eso tiene otro corte pues en donde yo digo que leí cuando leía Einstein y a otros científicos que decían la nada y el todo y que son conceptos bien abstractos porque después entendí que que son elementos que están juntos que no no los puede separar sí sí y y tengo una amiga científica aquí en en la universidad michoacana y va a la casa y platicamos sobre la nada y el todo y le dije bueno lo que pasa es el gran todo es como como el este como el como el vientre y la nada es es el óvulo el 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 creador pues y cuando se junta el todo con la nada nace la existencia ¿no? el gran todo y la gran nada ¿no? y por ahí voy jugando con las ideas y las palabras pero es un poco explicarme por qué por qué nació el universo ¿no? o por qué estamos en este universo si este de hecho pues las dualidades siempre están pues ¿no? ahorita que que comentaba de lo de la nada y el todo me vino a la mente lo de los griegos de urano y o sea la tierra y urano que germinaron y nació la vida y siempre hay o sea hombre mujer bueno malo oscuridad luz dios el diablo inicio fin belleza feo bueno sí pues es es la dualidad le llaman la tierra de los opuestos algo así sí este y ¿cuándo empezó? o sea empezó a escribir pero ¿cuándo fue que empezó como a publicarlas? pues mira mi primer libro me lo publiqué yo fue fue no lo mandé a hacer con una amiga yo no sabía escribir en máquina y me lo escribí en máquina sí y yo lo cosí en las hojas pues hice mi libro y le puse la portada y todo así lo hice pues yo siento que mi primera publicación hace 50 años con Juan Manuel Madrigal un maestro de filosofía en la prepa a lo mejor lo conoces es ecologista ¿no? Juan Manuel Madrigal tiene una casa allá por la zarara que se llama ecocentro ¿no? ecocentro sí entonces yo estaba en la prepa y él dijo vamos a voy a hacer un taller de de literatura y fui sí y ahí fue mi primer publicación ya muy formal y el libro se llama Flor y Canto Flor Flor y Canto Flor y Canto así junto Flor y Canto y era era como los poetas en el Zahuacoyo y esos que hablaban sobre las flores el canto del Censón el canto de las aves de mil sonidos y todo todo ese esa cultura que traían los los poetas este prehispánicos y y de ahí sacamos ese Flor y Canto y es de de poemas es de poemas yo yo puse como tres cuatro poemas y ahorita estoy haciendo una antología de todos mis poemas de hace cincuenta ¿los tiene todos guardados? ahora elé es que lo que pasa es que fui publicando y luego empezó a publicar la Secretaría de Educación Pública en Michoacán y luego otras instituciones de la Universidad de Sor Juana y y empecé a publicar a publicar entonces pues ya es más fácil conservarlos ah si pues están impresos y entonces ya ya estoy sacando estoy eligiendo los los poemas si he quitado algunos porque no me gustan pero pero si la mayoría los los dejé ¿no? para escribir como como se inspira o sea llega inspirado y se pone a escribir o de repente se inspira y escribe una frase y luego sigue su día y se está bañando y le llega otra frase no no mira yo siento que es como cualquiera como hacer como hacer músculo ¿no? ese es también el escribir yo siento que si tienes que tener una disciplina cotidiana aunque no esté inspirado para inspirarte hay que leer ajá o sea leer otros poetas otros escritores otras cosas ¿no? yo yo tengo a Sabines tengo a Cardenal tengo a muchos poetas ¿no? a Martí en fin a Mao Zedong los poetas de diferente categoría ¿no? y entonces yo leo algún libro de esos y me inspiro y empiezo a escribir no hago pues lo mismo que hacen ellos no se trata ¿no? pero si veo como construyen sus imágenes como construyen su discurso visual ¿no? su discurso verbal su discurso literario y digo pues me agrada y entonces empiezo a yo a soltar mis fantasías ¿no? y empiezo a escribir y esa es una primera intención ya después dos tres meses veo el poema y y lo vuelvo lo modifico le quito le pongo le doy una segunda intención y luego también lo dejo que se cocine pues dicen que se amacere y ya como al otros 15 20 días pues lo reviso y otra vez la última y pues ya queda el poema ¿no? más o menos es un proceso muy pues muy común o sea que hacen casi todos los poetas ¿eh? órale no no me sabía esa yo estoy más relacionado con con cantantes y pues ellos sí escriben la canción y ya pero no me sabía ese proceso que es como del vino más o menos ¿no? hey aquí estamos estoy dando un taller y él está ahí en el taller conmigo y este estamos viendo eso los procesos creativos ¿no? sí entonces hay muchas técnicas para para generarte tu imaginación tu creatividad y yo estimularla estimularla y yo con algunos otros este poetas que me han dado cursos y talleres pues he aprendido entonces yo estoy dando los talleres ya tengo unos 10 años dando talleres por ahí en el facebook estaban las publicidades este ¿en dónde se dan? ¿en la casa de la cultura? no en la no es en la biblioteca la biblioteca que está en Morelos 42 es el lugar este los martes me parecen los martes de 2 a 4 de 2 a 4 ahí estamos el que quiera ir ¿tiene algún costo? no es gratuito es gratis que está viendo el video le interesa pues ya saben en la biblioteca que está en Morelos número 42 2 el martes a las 2 de la tarde por ahí pueden de 2 a 4 de 2 a 4 por ahí pueden asistir para que sepan estimular su creatividad su imaginación en la literatura en la literatura si nada más estaba viendo ahorita este poesía y vamos a ver cuento novela y eso también ah que bueno que toca ese tema este por aquí tiene algunos títulos de sus libros por aquí nos trajo el señor Lugupe sus algunos de sus 20 libros el joven Lugupe el el muchachón Lugupe este este se llama el palabrero no soy poeta ni loco que estuviera ni loco que estuviera y y miren este es un cuadro de usted si yo lo ilustro con mis mis pinturillas así son sus cuadros más o menos ahorita les voy a enseñar los demás libros y este es un un libro de él este este es recopilación de poemas también o es un es poemas y dibujitos poemas y dibujitos este todos son poemas porque por allá también no 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 ese de el chamán de las palabras también es poemario este ese es el chamán de las palabras el chamán de las palabras poemario también y aquí tiene también un dibujo del señor son de poesía está chido tiene muchas aves y ángeles algo así y este otro es color terapia y diseño y diseño terapia círculos mágicos es como los este mandalas si 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 que en sascrita significa círculo o sea es un mandala es un círculo y ellos creían que el círculo era mágico y si lo es porque alguien decía y como se de donde empiezas a hacer el círculo y dices tú pues de un lado no es cierto del centro ahí aparece el círculo si porque porque como en un compás pues lo pone aquí y es así o sea no es que tenga lados no tiene pues no es no tiene círculo no tiene entonces el el donde empieza el círculo es en el centro si exacto pues por eso como un compás bueno entonces en sascrito dicen que el círculo era mágico aunque los griegos decían los griegos decían no los egipcios decían que era el triángulo por sus pirámides por las pirámides que hicieron y no y se basaban mucho en los triángulos no en los tres lados y algunos geometras griegos y este de la antigüedad tenían la idea que la geometría era mágica y si lo es pues porque cada figura tiene su propia estructura no y entonces hice ese de color terapia porque en realidad es como para quitar el estrés es son puros dibujitos para que los colorien para que los colorien y de como ellos quieran o entre instrucciones no como ellos quieran con toda la libertad y este pero también traigo al final del libro traigo los diseños para hacer para hacer diseños traigo como los moldes si entonces los moldes yo los mandé los hice de papel pues y les recortaba entonces yo ponía mi molde en círculo así como listo y le ponía un clavo en el centro si y luego hacía el diseñito aquí y luego lo repetía y luego lo repetía y luego le ponía otro otra figurita en otra parte y así son simetrías los mandantes son simetrías si la mayoría y y eso es pues ese es el entonces todos esos diseños son originales de ustedes si ok y hasta el último viene para que si quieren ustedes hacer sus propios diseños traen también los moldes trae el diseño de los moldes ok pero yo si tengo los moldes después y después los mandé a hacer en plástico y ahí los tengo si a alguien le interesa pues yo los puedo prestar por ahí en dibujo técnico en la secundaria también yo veía como que hay reglas así como para eso que les van haciendo como que se mueve la regla son círculos la verdad no ah si ese es diferente es como espirografo o algo así no es como una estrella de bicicleta es una estrella y le vas dando vuelta y luego como se va repitiendo la forma se hace de figuras pero esas son modelos tienen modelo y por más que le hagas nomás caes en 30 40 modelos y acá no acá cada cada diseño tiene diferente agujerito y tú lo vas este dibujando con el lápiz y luego ya o con tinta como quieras y luego ya lo vas coloreando que es lo que aparece no y pues hay infinidad no de de patrones así así pues ah no pues así con un solo este círculo así que hago puedes hacer 100 fácil sí fácil y como te son son como 20 círculos que hice entonces se multiplica mucho mucho mil dos mil cinco mil puedes hacer y según tu creatividad y es placer es jugar con el arte más que nada y si se desestresan pues y si cuando dibujas tú pues te desestresa sí y aparte que está trabajando pues ahí también nuestros lóbulos derecho y izquierdo está la creatividad y todo para que nuestra mente vaya ejercitándose más y el otro que que sigue este es de esta es una copilación se llama el tip es un grupo de arte donde me dijo que había estado y y hacíamos morales en las comunidades pero es arte sociológico o sea hace 40 años estuvimos con un grupo de indígenas en Santa Fe de la Galaguna 1980 e hicimos la bandera Purépicha ahí aparece en el libro pero como que la hicieron sí pues o sea juntamos cuatro o indígenas de cada región sí algunos eran historiadores otros sociólogos porque sí ya estudian los los chavos indígenas y algunos sí llegaban con con conocimiento otros no eran pues indígenas de la región y entonces ellos nos iban diciendo cómo hacerlo decían no pues pues pongan las cuatro regiones o sea para lo que me refiero con mi pregunta es ustedes hicieron el diseño con participación colectiva ah caray esa es esta maníaca y ahí está el diseño original ahí lo ahí está sí 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 ya algo de historia aquí de Michacán para qué esta ahí a ver deje deje voy a acercarlo para que vean de todos los compran pues sí sí se vende ahí en el ese ese es el diseño original el diseño original de la bandera purépecha y por aquí está me parece que era una marcha es una marcha donde donde llevan el el diseño original el primero que hicimos hicimos una bandera ahí en Santa Fe sí y y ahí se se hizo el se hizo la bandera ya es que se planta la bandera y eso o sea que fue un grupo el que la diseño esa bandera pues junto con o sea el tip éramos como seis gentes pintores músicos y eso pero nos dedicamos más al al trabajo de murales pero esa vez nos invitaron y nos dijeron los este los indígenas el que nos invitó invitó fue Efren Capis el licenciado Efren sí y este y ya pues estaban los los indígenas que fueron y empezamos a platicar con ellos no duramos como seis siete horas para definir qué sí y decían no pues hay que poner en el centro a Curicabedi que es el principal dios de los puropechos dios del fuego del sol y pero cómo lo representas porque pues no es fácil no representar no pues se representó con la flecha de obsidiana sí y luego tiene las flechas que están saliendo que son los cuatro puntos cardinales y las cuatro regiones que que contempla el reino purépecha no la cañada la ciénaga el lago el bosque y son los colores ahí aparecen los colores de eso y la la cañada es acá pues en en los once pueblos los once pueblos la y los otros el lago el lago el lago Santa Fe toda esa parte de la ribera del pas por ahí y la ciénaga la ciénaga es acá donde hacen la siembra del maíz ok ahorita pues ya donde quiera ahí pues pero antes no antes los grandes extensiones de maíz aranza unos terrenos preciosos y sembrón o sea sería aranza paracho paracho y toda esa región sevina arantepacua hasta zacán todavía pero ya más para allá pues ya era la la los once pueblos era otra región son simbólicas pues las regiones no es así muy estricta pero 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 si si están definidas y bueno pues se hizo eso y luego la mano empuñada que es y ellos dijeron no pues es nuestra fuerza si nuestra fuerza y pues hace tengo 40 años lo hicimos pero pues ahora me sorprende porque voy en a veces al algún evento de indígena y sacan la bandera todos los grupos si 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 es un símbolo no saben ni quien la crea pero yo les digo y me juzgan loco pero está bien pues no pasa nada si ahorita que me dijo me sorprendió mucho porque últimamente he estado tomando mucho mucha fuerza de hecho hay un dentista no no me acuerdo como de donde es pero también pone la bandera purépecha en la ciudad pone anuncios y pone la bandera purépecha y ahorita que que está hablando eso ayer también vino él es un rapero de aquí de Uruapan y me estaba contando de cuando Cherán estaba independizándose que él ahí andaba dice y que gritaban así como escuchar y winapicua nuestra fuerza que el jefe pues gritaba wuchani el pueblo pirapicua si este está no pues es parte de la historia pero bueno no nomás ese esa figura hicimos no hicimos por ejemplo algunas figuras los muertos de Santa Fe son las figuras hiperrealistas de yeso hiperrealistas ni eran hiperrealistas pero es que es que no no hicimos el hiperrealismo es cuando lo hace bien perfeccionista la bandera no pues si parece de verdad porque le hicimos de yeso le pusimos los guaraches de los muertitos y el pantalón y todo y luego les tapamos con una sábana si y la sábana en sangre pues con pintura y todo pero fueron mataron pues a dos indígenas de ahí por los linderos de pelea de tierras y entonces no quería no hacían justicia pues estaba Torres Manso parece como y las viudas pues querían pues que pues que les dieran algo pues de eso se mantenían y vivían pues iban a morir con sus hijos no digamos y ya pues dijo el gobernador que si les iba a dar pero pues no era cierto nunca las llamó ni nada entonces nos mandaron llamar a nosotros pues que hacemos pues hay que ir con el gobernador y por ahí y por ahí un indígena dice pues vamos a llevarle los muertitos ustedes saben hacer muertos pues si y pues hicimos pues todo el cotorreo pero ya le pusimos la saba y se los pusimos ahí si afuera y ahí están las fotos de los muertos ahí en el libro ese en el libro y tiene toda la historia pues de que te la cuento y entonces pues la gente decía y los los este achichincles del gobernador decían señor gobernador dice que trajeron los muertos cabrones indígenas ahí están los muertos y como el caballo de Troya que comeran las sábanas y bueno las patas con los guaraches y todo pues si se parecían pero pues no sabían pues que era de yeso y ya este dijeron pues que están pidiendo pues vayan a preguntar no pues la indemnización pues que les paguen los muertos y este dijo no pues si hay que dar pero ya que se llaman los pinches muertos y ya pues agarraron los muertos y yo ahí hay muchas historias pues así eso es sociológico es el arte sociológico no tiene nada que ver con estético pero si cumple una función social si entonces yo digo ahí en mi libro el arte es como un asadón para sembrar la justicia de hecho eso ahorita que me dijo que ellos los habían llamado ustedes y ayer también comentábamos con este joven que vino este dice es que la música es para decirle a los a los de arriba o aquí estamos nosotros entonces el arte también es no nomás es expresión o es un arma de lucha si o sea también es un estandarte pues ahí están también pues los muralistas en México que hicieron todo lo de la revolución no si ya hicieron post revolución porque en realidad la revolución había pasado cuando en 1921 con Vasconcelos se los lleva a hacer los murales pero bueno es parte del show si este entonces ese es como sociológico es sociológico es diferente a lo estético si no tiene nada que ver algunos si tienen estética pero no pero no más ese hacíamos también murales pero ahí poníamos la denuncia de que que decían los indígenas por ejemplo en Aranza Nurío por Nurío no no tenían agua si y entonces ellos dicen pues hagan pues un mural y pónganle ahí que nos haga hace falta el agua y bueno pues ya hacíamos imágenes ahí y ya y luego ya se organizaban y y iban a solicitar pues en con las autoridades y decían pues nosotros les damos los tubos y ustedes metan eran unos kilómetros 30 kilómetros para llevar el agua está bien lejos pero pero era una necesidad y le fueron hasta que pusieron la pinche agua pero bueno entonces te digo el el arte sociológico o sea cumple una función social si es que también el arte es como que muy ambiguo o sea todo puede ser arte hay hay en la comida también es artística el arte culinario si o sea saber vender es un arte porque no cualquiera sabe también si pues este es muy general artes marciales artes no es si el arte de vivir por ejemplo el arte de vivir el que no sepa el arte y ya valioso hombre es lo primero no pero bueno pues tú me dices a qué hora se acaba el tiempo tú no pues ahorita vamos a hablar también de ese libro ah bueno pues de una vez para acabar pronto y luego ya le toca a mi amigo Roger otro día pues ya se está durmiendo si este bueno son mil diseños mil ni más ni menos mil no más o menos pero es imaginaria de la línea o sea pura 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 imaginación pues mira ah pues si quiere a ver para qué bueno ahorita lo acercamos mira pura línea y este luego este es con color pues si lo oye entro a la línea pero líneas sencillas no todos los hizo usted si este este yo rescate de los diseños que sé que estaba chiquillo esos esos es como lo que hace a picasso no te acuerdas de encontrar la esencia si el toro llega el toro te acuerdas si pues yo no pero yo los hice de cuando este cuando estaba chico estaba más chico y los fui guardando y luego me dice un amigo porque no los publicas si hicimos el libro y luego traigo también por ejemplo ya figuras más elaboradas acá con con geométricas los geometras leí los geometras el 3D y son figuras imposibles por ejemplo esta mira son figuras que no tienen le cambias todo el sentido de la geometría si te fijas si o sea no tiene no es real pues es una figura cambiándole el sentido y lo hacían los geometras antes es muy interesante y en un tenía un maestro que se llamaba gas en glas y era así unas figuras preciosas y bien mira y luego le entré a otras que me gustaron mucho que se llaman de tercera dimensión estas si las tridimensionales pues entonces tiene dos dos este puntitos y te las acercas y las retiras y ves en tercera dimensión a ver para ponérselas acá a los que van a ver el video esta son las 3D tercera dimensión son dos puntitos y ya si lo acercan se ve otra cosa y si lo alejan no más bien tienes que ver tercera dimensión ves las figuras unas están aquí y otras más atrás y otras más atrás como tercera dimensión aquí diseños originales del pintor y poeta uruapense mero de aquí uruapa uruyuto de aquí este donde pueden conseguir sus libros algunos pues otros ya están agotados algunos ahí en la librería del paraíso ahí tengo algunos ese está en el mero centro pues es la única librería que hay en el centro la que está hablando de los mariscos esa mera ok pues es la única pues cual otra también los mariscos es lo único que hay pues ahí pueden conseguir los libros de arte de sociología poemas pintura diseños originales mandalas para que se desestresen y se cultiven a fin de cuentas aquí el canal se llama culturiza tv porque estamos trayendo cultura este algún consejo pensamiento proposición publicidad que quiera dejar te voy a dar la receta la receta es que no hay receta si es cierto no hay método no hay nada lo que se te ocurra lo que inventes lo que este estructuras es bueno y entre más original pues mejor dicen vale más un original que 100 copias si y bueno pues es mejor decía picasso yo intentaré siempre ser original y no copiarme a mi mismo si porque algunos repiten repiten pero bueno es parte no no hay receta ni hay consejos pues cual el que le guste el arte mira así no hay escuela en el lugar donde esté el que genera el arte no y este porque a veces dicen no pues yo no tengo para bella en tu casa tú puedes generar el arte ahora si tienes que tener pues un asesor o de alguna manera aprender el método y pero pues a veces sin método uno lo inventa todo y es cuando a lo mejor es hasta más original si o sea no hay receta pues no tú tienes que empezar imaginar y crear jugar con con las imágenes con la línea como yo juego con la línea con mis mis palomitas con una sola línea no no hay necesidad de hacer la estructura de la paloma no a la línea directa si y y también en cuanto tenga ese momento de Eureka pues hacerlo o sea hacer también porque por ahí yo le dije que yo yo traigo en mente escribir un libro y en cuanto le dije me dijo vente vamos a ver cómo le hacemos en caliente si y así no no nomás preguntaba ya para despedirnos este porque es una duda que yo tengo y a lo mejor mucha raza también la tiene yo quiero escribir un libro que ocupo o sea donde me lo pueden imprimir hojas y ocupas hojas para escribir no pues ocupas que lo tengas primero para poderlo para poderlo publicar si no pues yo tengo mi editorial bueno no en mía pues es donde me me publican si tengo allá en Morelia que es Ursus que le que hace las publicaciones de la universidad de mucha alta calidad pues ahí me hicieron esto y tengo aquí otro que es Paleo que es de Uruguapa y él hace tirajes cortos y Ursus no puros tirajes ¿cuánto es un tiraje corto? pues dos o tres libros ah no pues están muy cortos yo me imaginaba unos treinta cuarenta los que tú quieras él te hace hasta uno órale y acá no acá más de trescientos cuatrocientos quinientos libros y ya este si me hacen uno pues no hay bronca pero si me hacen trescientos yo tengo que promocionarlos bueno en el caso de aquí sí pero de Ursus él va a las ferias ok a Guadalajara a la de Monterrey a toda la república y se lleva mi libro me los promociona en las en las ferias muy bien pues muchas gracias por haber venido por haber traído aquí todos estos libros y pues ya saben si quieren consumir algún libro de poeta y pintor Lupe escritor también este ahí en la loco y loco más loco más loco este pero es que aquí dice no soy poeta ni loco que estuviera ya me confundí pues no pues no soy paleta soy palabrero ah sí el palabrero dice que no está loco no no pues no los locos no estamos locos ahí en la los locos no estamos locos ninguno no para nada ahí en la librería del centro la pueden encontrar en la el paraíso se llama el paraíso es la única y es la que está ahí al lado de los mariscos que también son los únicos este puede pueden seguir tiene redes sociales o usted tiene redes sociales para que lo sigan o algo así para que me persigan no si tengo pues ahí es Lugupe Poeta ok yo me puse el primer Lugupe Pintor y luego ya me enfadó y puse Lugupe Poeta Lugupe Poeta lo pueden encontrar en Facebook por ahí está compartiendo también lo que está haciendo como el taller que está haciendo aquí con con Roger con Roger que también nos está acompañando aquí ahorita vamos a platicar por si le interesa también tener una entrevista aquí en Culturiza TV pues también tenerla este también por ahí me comentó ya el señor Lugupe que él tiene dos libros y pues si llegaron hasta el final del video espero que les haya gustado ya saben pueden consumir los libros para cultivarse y hacer arte para desestresarse muchas gracias al revés gracias que me invitaste y nos vemos hasta la próxima que estén muy bien bye 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 chau 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 Gracias.